La Administración Municipal Primero Aguachica, a través del enlace de niños, niñas y adolescentes, se encuentra llevando a cabo una importante campaña destinada a la detección temprana de señales de alerta en casos de intento de suicidio en menores. Esto es con el objetivo de proteger la salud mental y emocional de los jóvenes de la comunidad. Hola, hoy quiero hablarte de un tema muy importante para todos y que todos debemos conocer. El suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida. Es importante distinguir entre la ideación suicida y el intento de suicidio. La ideación suicida son todos aquellos pensamientos que llegan de forma frecuente, cuyo contenido son el deseo de quitarse la vida. El intento de suicidio son las conductas o actos que busca intencionalmente el ser humano para quitarse la vida. Nadie está exento de cometer un acto suicidio. Además, esta iniciativa busca crear conciencia sobre la importancia de estar atentos a los signos que podrían indicar un riesgo de suicidio y brindarles el apoyo necesario en caso de necesitarlo. Recuerda que existen diferentes factores asociados a la conducta suicida. Estos pueden ser psicológicos, biológicos, ambientales y sociales. Dentro de estos factores de riesgo se pueden presentar presencia de patologías en salud mental, intentos de suicidios previos, pocas habilidades sociales, violencia intrafamiliar y estructura familiar disfuncional. De eso recuerda, no estás solo. Dale un like a la vida. La Administración Municipal se compromete a trabajar de la mano con las comunidades para garantizar el bienestar de los menores y proporcionarles un entorno seguro y saludable donde puedan crecer y desarrollarse plenamente.